El gerente general de la selección de República Dominicana para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, señaló que el roster oficial que fue revelado la pasada semana representa un equipo de mucho balance y muy completo, y que por ello los fanáticos deben de estar orgullosos. Tenemos que sentirnos orgullosos del equipo que tenemos en vez de buscar faltas y fallos sino enfocarnos en las cosas positivas que tenemos un conjunto con muchos deseos de ganar Lamentablemente no podemos complacer a todo el mundo, nosotros tenemos mucho talento en nuestro país y a pesar de las bajas que tuvimos, muchas que se escapaban de la mano de nuestros jugadores, pero aún así pudimos conformar un equipo con mucho balance y muy completo y le mencionaba a Juan Núñez, presidente de FEDOVE. Lo tan valorados que estamos en Estados Unidos como equipo, MLB Network nos pone como el mejor roster, señaló el gerente. Al comparecer ante la prensa deportiva, Cruz también destacó el hecho de que las apuestas los ponen como favoritos. La selección dominicana debuta el sábado 11 de marzo ante la representación de Venezuela.